Esto es lo que siempre miramos de la ciudad de Guayaquil. Pero lo que permanece oculto a la mayoría de ecuatorianos es esta realidad. Falta de planificación e inacción, evidenciada durante las últimas lluvias que tuvo que soportar la ciudad y que pusieron a prueba al modelo de gestión del municipio del puerto principal. Con estas invasiones no controladas por el municipio, se permitió la generación de botaderos de basura, donde no se cuenta con servicios básicos. Aquí no existe alcantarillado, peor desfogues de aguas, temas que son de única competencia municipal. El municipio se hacía la vista gorda porque, bueno, son terrenos ilegales, no tenemos por qué darle servicio. Y el Estado no podía actuar precisamente porque el municipio no legalizaba los terrenos. Para entender la problemática de invasiones que vive nuestra ciudad, es importante remontarnos a la historia. Y hablemos de los últimos 25 años que han sido administración social cristiana, los últimos 25 años en donde se han agudizado las invasiones. Se ha sentido por falta del gobierno municipal un quemeimportismo de lo que pasa en este sector, porque lamentablemente estos sectores no son considerados parte de Guayaquil. Y es fácil comprobarlo, simplemente hay que ir ahí, ir a estos sectores y darse cuenta que la obra pública no ha llegado. Ya que la Alcaldía en ciertos sectores no ha dado una solución a las invasiones, el Gobierno Nacional impulsa el Plan Sociovivienda, una de las acciones de rescate social más importantes del Ecuador. El programa habitacional está ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Nueva Prosperina. Son 2,817 unidades habitacionales que han sacado de la extrema pobreza a cientos de familias que vivían en zonas de asentamientos ilegales. Y a pesar de todos los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional, con las fuertes lluvias que cayeran sobre el puerto principal quedó demostrada la falta de planificación de la Alcaldía. Y fue así como todos los desperdicios de las invasiones que rodean al Plan Sociovivienda afectaron a 70 casas. Estas inundaciones han afectado a la población y ponen de manifiesto un gravísimo problema de la ciudad de Guayaquil. El que su alcantarillado, por un lado, es obsoleto, por eso se ha inundado ciudadelas como los ceigos, pero también el de asentamientos informales que a vista y paciencia de la municipalidad se han asentado en la ciudad. Las competencias en las ciudades están en manos de los municipios, pero el Estado se ve obligado a canalizar toda la ayuda necesaria para buscar el bienestar de la población. Es así como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría del Agua y el Ministerio de Vivienda llevan adelante la instalación de líneas de desfogue de agua lluvia, ya que se demostró que las tuberías de desfogue de agua pluvial eran muy pequeñas. El gobierno invierte mediante el presupuesto del Estado con un aporte inicial de 300 mil dólares con los que se espera mitigar la falta de previsión municipal. Hemos desbancado zonas importantes de terrenos inestables que están atentando sobre la estabilidad de nuestras urbanizaciones. Hemos procedido a reubicar a las familias que más han sufrido, están siendo reubicadas en la segunda fase de sociovivienda y en otro programa habitacional que tenemos que se llama Ciudad Victoria. Por primera vez un gobierno está invirtiendo en zonas que han sido completamente olvidadas, en zonas donde no se tiene un alcantarillado, no se tiene agua potable, hay enfermedades de todo tipo, producto de las estaciones invernales. Ahora ven con buenos ojos que el gobierno de la Revolución Ciudadana responda con obras concretas, planes habitacionales, hospitales, unidades de policía comunitaria, centros infantiles del buen vivir y colegios réplica. La segunda etapa será la entrega de redes de drenaje con limpieza y mejoramiento de canales que comenzaron a ser elaborados. En las siguientes cuatro semanas el sistema será puesto a punto con una inversión total de 3 millones de dólares. Ha tocado al gobierno nacional hacer inversiones adicionales en este proyecto a fin de mitigar estas inundaciones hasta que algún día estos cerros tengan los servicios básicos. El titular de un diario de la capital menciona El programa de vivienda del gobierno colapsa por las lluvias. Para variar, se malinterpreta o se desinforma, porque no se dice que el responsable de los problemas ocurridos es la empresa contratada por el municipio de Guayaquil. Hemos demostrado con los documentos que Interagua acompañó durante todo el proceso que es quien tiene la competencia, respetuoso de la competencia, y luego primero aprobó, luego fiscalizó, y luego, por supuesto, producto de los escombros y desechos, como ellos mismos lo dicen, dan recomendaciones adicionales. Por supuesto, el proyecto con eso se destaca que estuvo construido de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes. Muchos habitantes del Plan Sociovivienda incluso señalan que la empresa de recolección de basura del municipio de Guayaquil permite la acumulación de desperdicios por varios días, lo que luego colapsa las alcantarillas. Todo el agua en la loma, por eso es que nos inundamos, porque si fuera aquí nomás en mi duda no hubiera ese problema. Es con lo de la loma que nos inundamos, porque no hay alcantarillado en la loma, no hay alcantarillado, o sea, todo el agua rueda para acá. ¿Con basura? Sí, con todo, con todo. Principalmente Bacharnó, el último aguacero casi que tuvimos que nos inundamos, Bacharnó pasó temprano y nunca llevó la basura, y eso fue que más llegó a la inundación. El Gobierno Nacional no detiene su trabajo, que lleva adelante para sacar a las personas de las invasiones y reubicarlas dignamente. Son 40 millones de dólares destinados a los programas habitacionales en Guayaquil, como es Sociovivienda. La participación, la corresponsabilidad de no invadir y de no construir en zonas de riesgo es crucial para un adecuado desarrollo urbano. Es por eso que yo hago un llamado con mucha firmeza a todos los ciudadanos y ciudadanas para que no invadan, para que construyan en lugares donde están permitidos, para que utilicen los planes habitacionales del Gobierno, para que recuerden siempre que de la participación ciudadana depende para que esas políticas públicas puedan alcanzar el buen vivir. La gestión integral del Gobierno ecuatoriano va por encima de sus propias competencias para devolver un derecho de quienes hoy sueñan con un mejor porvenir.